hola hola gente bonita de youtube saludos a todos bendiciones bueno bienvenido a su canal de números virtuales y otras cosas más en este vídeo tutorial te traigo como buzonear un número más 500 código más 500 ok como lo han ido chicos código más 500 bueno como todos habían preguntado como su buzonea etcétera por eso ahora te traigo chicos a como buzonear un más 500 bueno este vi chapo o sea yo no les recomiendo su canal aquí vamos a youtube y pues aquí me parece de él su canal pueden irse a apoyarle a él él también sube a como buzonear número de todos los países más 806 más 600 más 507 y pues aquí también puedes aprender más como yo les digo este pueden ir a apoyarle y etc ok y pues así que nada más que decir nosotros vamos a mostrar el vídeo como se gustó ni aunque ya que muchos dijeron que como susten el chico o sea enseña a buzonear etcétera si y pues así que disfrute el vídeo nos vemos i'm grateful oh yeah y 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 ojalá que te había gustado o no sé ya saben dudas y consultas debajo de la bandera de dejan en los comentarios para no tener ninguno inconvenientes con ustedes ok ya saben chicos no se olviden de apoyarlo en su canal de youtube a a nuestro amigo chapu está con así nombre como ven chicos chapu 0192 o no sé como sea ustedes lo buscan chicos y pues ok chicos ojalá que que ustedes también o sea este buzón más 500 es llamada directa o sea llamada directa o sea llamas directo a su buzón de más 500 ok este no tiene un número o sea el buzón de más 500 no hay chicos ok es llamada directa pues abajo estaré dejando cuáles son los prefijos y pues nos vemos en el próximo chicos cuídense no olvides suscribirte al canal comente dale like ok y no te olvides activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuestro serás el primer notificado cuando se suba un nuevo vídeo al canal ok chicos así que disfruten no olvido y pues nos vemos en el próximo puede ser chicos también chicos les quiere decir que pueden entrar abajo de las descripciones 3 dejando un link del grupo y pues ahí podemos 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 o sea vamos podemos configurar ok o sea pueden entrar abajo de la descripción ahí pueden sortear sus grupos o ganarse etcétera chicos o si tienen un número para sortear ahí lo pueden sortear no hay problema y pues de cada uno de la descripción ¿si? así que yo me despido nos vemos en el próximo vídeo no cuento aquí bueno ahí y y y y y